¡Hola y bienvenidos a Aprendamos Juntos! Este vídeo está hecho para ayudarte a aprender las tablas de multiplicar. A continuación recitaré las tablas clara y lentamente. Así podrás escucharlas, memorizarlas y aprenderlas mucho mejor. ¡Vamos a por ello! 1x1 es 1 1x2 es 2 1x3 es 3 1x4 es 4 1x5 es 5 1x6 es 6 1x7 es 7 1x8 es 8 1x9 es 9 1x10 es 10 2x1 es 2 2x2 es 4 2x3 es 6 2x4 es 8 2x5 es 10 2x6 es 12 2x7 es 14 2x8 es 16 2x9 es 18 2x10 es 18 2x10 es 20 3x1 es 3 3x1 es 3 3x2 es 6 3x2 es 6 3x3 es 9 3x4 es 12 3x4 es 12 3x5 es 15 3x5 es 15 3x6 es 18 3x7 es 21 3x7 es 21 3x8 es 24 4x4 es 24 3x9 es 27 3x10 es 30 4x1 es 4 4x1 es 4 4x2 es 8 4x3 es 12 4x4 es 12 4x5 es 20 4x6 es 24 4x7 es 28 4x8 es 22 4x8 es 32 4x9 es 32 4x9 es 36 4x10 es 40 4x10 es 40 5 por 1, 5 5 por 2, 10 5 por 3, 15 5 por 4, 20 5 por 5, 25 5 por 6, 30 5 por 7, 35 5 por 8, 40 5 por 9, 45 5 por 10, 50 6 por 1, 6 6 por 2, 12 6 por 3, 18 6 por 4, 24 6 por 5, 30 6 por 6, 36 6 por 7, 42 6 por 8, 48 6 por 9, 54 6 por 10, 60 7 por 1, 7 7 por 2, 14 7 por 3, 21 7 por 4, 28 7 por 5, 35 7 por 6, 42 7 por 7, 49 7 por 8, 56 7 por 9, 63 7 por 10, 70 8 por 1, 8 8 por 2, 16 8 por 3, 24 8 por 4, 32 8 por 5, 40 8 por 6, 48 8 por 7, 56 8 por 8, 64 8 por 9, 72 8 por 10, 80 9 por 1, 9 9 por 2, 18 9 por 3, 27 9 por 3, 27 9 por 4, 36 9 por 5, 45 9 por 5, 45 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 91 9 por 10, 90 10 por 4, 40, 10 por 5, 50, 10 por 6, 60, 10 por 7, 70, 10 por 8, 80, 10 por 9, 90, 10 por 10, 100. Antes de que te vayas queríamos decirte que, si visitas nuestro canal de Youtube encontrarás vídeos muy entretenidos que te pueden interesar, en la pestaña vídeo podrás encontrar todos y cada uno de los vídeos que hemos subido, también te recomendamos ir a la pestaña inicio, en esta pestaña encontrarás todos los vídeos ordenados por asignatura y curso. Eso es todo, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¿Qué? ¿Ha molado eh? Pues suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!